Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Sabes bien que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma ventidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido